Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Partido Yatama participará en reunión de consulta de reforma a ley 331 en comisión electoral. Juan Sebastián Chamorro se inscribe como candidato a la presidencia en Alianza Ciudadana. Grupo Cocibolca presenta propuesta de agenda ambiental en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra. Accidente en Matiguaz deja como resultado siete personas fallecidas, entre ellos un menor de edad. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.